Buenas tardes, ¿cuánto crees que ganará Diestrongas esta tarde? 4-0 papá, 4-0 ¿Cuánto crees que va a ganar el Bolívar? Puta mala, ganamos unos 2-0 bro Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien El video de esta semana y a pedido de muchos de ustedes Será sobre el clásico paseño Ahora ya estamos rumbo al Estadio Hernando Siles Donde se disputará el encuentro entre Bolívar y Diestrongas Así que bueno gente, empecemos Bueno gente, ya nos encontramos en el Estadio Hernando Siles Donde se disputará el encuentro Y antes de que empiece el encuentro quisiera darle unos pequeños datos históricos Este es el clásico número 205 De los cuales el equipo de Bolívar tiene 84 victorias Y el equipo de Diestrongas tiene 51 Y se dieron 69 empates Según lo que leí, la policía boliviana Desplegará un total de 1200 efectivos Alrededor de todo el estadio Para poder evitar esas confrontaciones Que se dan entre las barras de ambos equipos En este tipo de partidos Así que esperemos que sea una tarde tranquila Que sea una linda fiesta del fútbol Que tanto nos gusta en la ciudad de La Paz Y que todo lo que suceda Se quede dentro de la cancha Como pueden ver La fiesta del fútbol Ya se empieza a vivir acá En la ciudad de La Paz Buenas tardes, disculpe ¿Cuánto crees que ganará Diestrongas esta tarde? 4-0 papá, 4-0 Esa confianza me gusta papá Esa, no el gol de Chumacero ¿Cuánto crees que va a ganar el Bolívar? Puta, vale, ganamos unos 2-0 bro La Curva Norte Que es el sector donde más va toda la gente Toda la hinchada que apoya al Club Bolívar Bueno gente, a falta de casi una hora y diez minutos para el partido Porque el partido es a las 4 de la tarde E iremos ingresando Aquí ya tenemos nuestra entrada Que la compramos por internet Y esperemos que sea una linda tarde del fútbol Para la ciudad de La Paz Bueno gente, ya nos encontramos dentro del estadio Hernando Siles Y debo decirles que a partir de este momento El video dejará de ser imparcial Porque si ustedes ya me siguen un buen tiempo en el canal Deben saber que el equipo al que yo apoyo es él Yo apoyo al Diestrongres Desde la cuna hasta el cajón Así que si te apoyas al Bolívar Y desde la frente Estás en total derecho De ponerle dislike a este video Pero si tú eres del Tigre Y apoyas al mismo equipo que yo Ponle like a este video A ver A ver ¿Qué gente es la que más ve mis videos? ¿Qué gente apoya? ¿Qué más equipo? Gente, uno a este tipo de partidos Debe entrar con una anticipación de una hora O tal vez más Porque se llenan Se llenan demasiado Y las entradas que te venden No tienen butaca Así que tienes que llegar Y sentarte donde puedes Si llegas tarde Así que es mejor entrar temprano Y poder agarrarte un buen lugar Y ver el partido totalmente tranquilo Tranquilo Ahora como es una costumbre En los clásicos paseños Se entonará el himno A la ciudad de La Paz Paz ¡ noches! ¡ noches! ¡ noches! ¡ noches! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Carichto! ¡Gol mierda! ¿Quién ta cobrando? ¡Gol! ¡Qué cosa digo de puta! Bueno gente ya terminó el primer tiempo Lamentablemente estamos perdiendo un 0 Pero aún quedo un segundo tiempo A ver, esperamos que quede bien ¿Vos que piensas? ¿Como esta el partido? Malas observaciones del álbitro Tenemos que mejorar mucho y nos faltan más opciones a gol, nos falta el score más que todo Bueno gente, solo queda esperar el segundo tiempo Gente, acaban de ingresar los equipos otras a la cancha Y ahora ya empieza el segundo tiempo, esperemos que nos vaya mejor que el primero ¡Suscríbete al canal! ¡Oh la puta madre! Bueno gente, el partido ya terminó, ganó el equipo de Bolívar por un marcador de 3 contra 1 Si tú eres de Bolívar, felicidades, se metieron los goles Y si tú eres del Tigre, pues ya sabes que siempre estamos en las buenas y en las malas Gente, si este video les gustó, no suelen darle like y compartirlo con todos sus amigos Para que puedan ver cómo es el clásico paseño Así que ya saben, yo soy Julio González y nos vemos hasta el próximo video ¡Chao!